en glamour boutique tenemos nueva mercancía en vestidos de cóctel si no te gusta mostrar tanto pero a la vez verte sexy tenemos este espectacular vestido manga larga súper sencillo en la parte frontal y con detalles de hilo y zipper en la parte de la espalda muy chic para usar tanto de día como de noche vestido strapla azul eléctrico con detalle de vuelo en frente y cinturón en color crema que se puede utilizar tanto en la parte frontal como en la parte trasera ideal para cena 15 años o simplemente para aquellas ocasiones especiales hermoso vestido rojo con estampado en flores detalle de lentes huelas en la parte del escote caída en ruchas en falda y lazo en la cintura lo puedes utilizar para una ocasión formal y a la vez súper chic para un estilo bien disco tenemos este modelo en one shoulder con corte largo en una de las mangas en gris 1 usado con accesorios grandes llamativos y con colores vivos para realzar el tono no está de más usar lentes oscuros si el evento u ocasión es de día vestido casual corto estampado con caída de hombros utilizado en este caso con diversas pulseras de madera argollas doradas y lentes oscuros si quieres lucirte en esta ocasión súper especial tenemos este vestido estraple en color turquesa cubierto con tul negro detallado con flores acentuadas en brillo con lazo debajo del escote el cual finaliza en la parte posterior en este caso llevamos accesorios de perlas para darle un toque de elegancia y glamour glamour boutique ubicados en brisas del golf plaza global al lado de sushi express